Para ustedes los fans estamos tomando en consideración sus peticiones. Javiera de Uruguay nos pidió destacar a este tremendo artista que estuvo presente en el Festival de Viñalta. Hablamos de... Juanos. Así que ahora a disfrutar esa presentación. ¿Cómo están los ánimos allá afuera? ¿Cómo están los ánimos para la camisa negra, papá? Ahí vamos. ¿Cómo están los ánimos para la camisa negra, papá? Uno por pobre y fe hombre, pero a todos lados. Y tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Tengo la camisa negra y una pena que me duele mal, parece que solo me quedé. Porque nena tengo el alma, yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 bebé. Te digo conmigo. Te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y de abajo tengo el difunto. Va a enterrarte lo cuando quieras, mamita. ¿Qué pasó, chile? ¿Qué pasó, chile? ¡Vamos, chile! Viña del Barre, ¿cómo están los ánimos para cantar afuera? No los escucho, ¿cómo están los ánimos, viña? ¿Sabes si es cierto? Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Parece que solo me quedé y fue a pura. No viste tu mentira, que maldita, malas no fue la mía. Y aquel día te encontré por beber de veneno, mal lejos de tu amor. Yo quedé moribundo, lleno de dolor. Respire de ese humo, amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo... Yo por ti, nena, tengo el alma, yo por ti perdí la cama y... Cama, 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 bebé, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y bebé, yo tengo el difundo. Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 bebé, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y de abajo tengo el difundo. ¡Muchísimas gracias, Piña! ¡Muchísimas gracias, Piña! ¡Que Dios bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Gracias, Piña, amar! ¡Gracias! ¡Que Dios bendiga este festival para siempre! ¡Gracias, Iro! Juanes, en el mejor momento de su carrera, en la Quinta Vergara, celebrando los 50 años de nuestro festival. No podía ser mejor momento para él y no podía ser mejor momento para nosotros, de verdad. Estamos felices de tener este nivel artístico en estas bodas de oro. Felipe, yo estoy que me desmayo, casi quedé en coma, pero aquí lo importante es que el público está reconociendo el trabajo de un artista internacional de primera categoría. Lo que quiere el público de la Quinta Vergara para Juanes es la gaviota. Hay gaviota para Juanes. Suma una torta de plata, una de oro y una tremenda gaviota que se va a volar hasta Colombia. Aquí está Juanes nuevamente con nosotros. ¡Gracias! Oye, hay una atracción con el monstruo, hay una atracción con la gaviota y con Nicón y Madora también. Y con la Juan y Madora también. Una atracción integral esta noche. Oye, bueno, Juanes, muchísimas gracias y felicitaciones de verdad por el momento artístico que está pasando. No, muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy agradecido. Para hacer este nuestro último concierto de la gira es un verdadero placer estar aquí en Viña y recibir todo este cariño de ustedes que se quedará en mi corazón para siempre. No tengo cómo agradecerles. De verdad, estoy muy emocionado. Yo sé, Juan, ¿y cómo les puedes agradecer? Y obviamente que con esto sí tenemos que ir cerrando para seguir avanzando esta noche. Queremos pedirle una última canción a Juanes. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Una más, Juanes? ¿Puede ser? Muchísimas gracias. Por favor, adelante. Dejamos en el escenario entonces a uno de los colombianos más internacionales del mundo. ¡Juanes!